Hola muy buenas a todos hoy os traigo aquí un vídeo de blog android con mis amiguis y dos cositas que quería comentaros antes de empezar es que bueno tuve un poquito de problemas con el tema de calibración de teclas cosa que ya he solucionado y que todo fue grabado de madrugada por lo cual mi voz no está muy afinada que digamos se me escucha flojito habla flojito entonces pues bueno no se me escucha como se me debería de escuchar normalmente y sin más rollo os dejo aquí la grabación es que tienes que desbloquear los jugando o comprarlos de la versión en la versión free que tenés ustedes solo dejan la rotación pero nosotros por ejemplo tenemos un short no tenemos nueve no nueve tenemos nueve personajes diferentes si y hay tres nuevos que pusieron que están curiosos y no lo hemos probado aquí he cubrido esto va yo voy a tratar la procura ¿en serio? pati te encargas tú de las torretas entonces para no tener dos torreteros yo creo que aquí va a venir mejor que te pillaras el 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 robote el roboto seguro? si 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 aquí creo que vas hace poco con eso no si te hace falta si conecta si ya se me meto bajo tierra y empiezo ahí a minear pero si mira si son tres soldados un ingenio y un jacopiador te vamos a dar esta escalita no pero voy a defender voy a ir a defender primero ah ah coño que es el genio pues quizás si debes cambiar claro asi que es el genio ya ves al sol me pones a marcel de soldados asi que esto ya ves yo soy yo por la ceniza los circópatas is' plan ha 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 te va al rosa ya ves vicio qué vicio y con cuerdocitos ahora mi no hay mas gente jajajajajajajaja de serlo yo no te mames wey no te mames wey Equipo 1, equipo A. ¿Por qué? Números y letras. ¿No se pueden poner de acuerdo o qué? No, porque lo pusieron así para que nos digan que somos el número 2, esa es la gracia. Por eso peleamos. Somos el equipo 1, yo soy el equipo A. Bueno, empieza a tirar. Pero al final es un núcleo. ¿Qué vas a hacer? Ah, vale. Ahora va, ¿no? Ya te voy a pegar solo. Ajá, aquí... Ok, te explico, Paty, aquí el torretero quiere poner las torreteros... No, 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 espérate, te explico. Bueno, sí, bloquealo, es lo que querías hacer. Yo a la siguiente me voy a probar el francotirador, tío. Pues ese era el mapa ideal, tío. No pongas mucho debajo. Sí. ¿Una en cada esquina? Porque no has visto las torres que hay arriba. No, pon dos nomás y pon dos aquí y ves. ¿Has visto el mapa? Mira las torres. ¿Qué va? Es que no lo ves, pero mira mi mapa, tío. Ah, va ahí. Ok. Pon dos al medio. Arriba de esto pon dos. Y después te vienes aquí arriba conmigo. ¿Esto qué, carajo? Lo habéis puesto ustedes. ¿Pero dónde estás? Tío, ¿cómo subo ahí arriba, tío? ¿Tú flotas? Corriendo, corriendo sube. Puede subir por aquí. Pero si termina el cerrar esto, si quieres. O no, si vas a poner la torre está mejor. Déjalo, sí, sí. Déjalo, sí. No, 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 no. Ahí, exacto. ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? ¿Copyright? No, si se canta así no hay copyright. Ah, no he visto esto. Oye, creo que habría que quitar la parte de arriba a lo mejor, eh. Pongo otra fila más. No, no pongan más, pongan más. Porque la defensa, porque les va a costar demasiado entrar por delante o por los dados. Se van a concentrar entrar por arriba. Y eso es lo que queremos quitar, la parte de arriba. Ya a ver cómo la voy a quitar. No, 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 no. Mira, mira, te lo decía un truco. Mira. Quita más las esquinas estas. Y después abajo, tío. ¿Qué hace lo vez no aquí, tío? Mira. Sí, ya, porque tiene... Es menos resistente. Hasta aquí. Y después la de abajo de mi, de las manos. Estoy pensando qué construir. Voy a hacer aquí un mini bunker, tío. Va, te ayuda. Yeeey. Ah, Pati, eh, espérate. Eh... Tapa esto, Pati. Ve tapando esto. Lo de abajo, aquí. Por favor. ¿Lo voy tapando de ladrillo? Sí, por favor. Oye, me lo pide por favor, eh. Por favor. Con caballerosidad. ¿Significa que se lo apliquen algunos, o...? ¿De qué? Realmente, eso, haz... Haz doble muralla. Que te va... Te van a venir muchas explosiones. O sea... Vale. Así. Pero eso por fuera mejor, ¿no? Porque si no se va a quedar pequeñito esto, ¿no? Ah, no. Pues ya, para atrás ya está. Vale. Mira, y aquí... ¿Vale? Ah, que ya se han construido esto. Ya estaba. Vale, vale, vale. Ya estaba, ya estaba esto aquí. No sé por qué. Vale. ¡Ajá! Te explico, Paty, mira. La cuestión es lo siguiente. Tú... Para que coloques una torreta aquí. ¿Eh? Una torreta aquí, en esta esquinita, y en la otra esquinita también. O sea, en todas las esquinas que tengan el suelo de metal inrompible. Vale. Ah claro, aquí por ejemplo una. Sí. Y yo voy a tapar esto con ladrillos para que no se puedan acercar, para que no las puedan atacar a la izquierda. Sí, eso es por si quieren intentar atacar por arriba. Ok. Pon las torretas así para ti antes que nada. Antes que tapa esto, esto lo podemos tapar a cualquiera, pero las torretas solo puedes hacerlo tú. Vale, la cuestión es que apenas suban ya las torretas las atrapan. No tendrán chaleces. Lo que pasa es que ahora mismo solo tengo dos. Por eso te dije de que no pusiera bloques esto, porque esto lo podemos poner cualquiera. No, pero las torretas... Solo puedes hacerlo tú. Sí, aquí uno adelante. No, pero más adelante vamos a conseguir más bloques. ¡Olé! Hazte tu boca. Espera incluso. Elsys. Voy a poner el quinto de transporte también. Por fashion. Ups. La guarda de esta clase es que puedes construirlo a lejos, mira. Ya lo sé. Los bloques de reaparición, Maki, no los pongas a la vista. No, no, no están a la vista. Este sí. Sí, este sí está aquí. Al igual que el radar, dos para abajo. Vale, vale. Esto aquí no, esto aquí no. Vale. Quieto. Ahí, mira, ahí. Ahí está. Mételo ahí. Agáchate y mételo. Y luego lo tapas. Ah, vale. Me tengo que agachar. Agacha, lo ponen... Y lo tapa. Vale, guay, guay, guay. Le ponen otro a la izquierda también. Claro. Pero esto va a tapar a toda la parte de arriba, no? Vale, va a tapar. Que ya me caí, sí. Tiene pintada las uñas este personaje, carajo. Quedo. ¡A presentar batalla! ¡Wooow! ¡Se levantó la barrera! ¡Me dais mierda! ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién abre aquí? Pero te mata. Toma. Vale, sí. Pero este no tiene radares. Pero no puse radares. No tengo radares. Tenemos radares aquí atrás. Uno aquí, por lo menos. ¿Cómo consigo? ¿Cómo consigo? Pongo uno aquí, sería perfecto. Yo lo oculto. ¿Pero cómo no lo tengo? ¿Cómo lo consigo? ¿Ah? ¿No tienes un radar ahí en el inventario? No. ¿Así? No. Sí, sí. A los mecánicos le pusieron eso ahora. Ah, eso no me gusta ahora. Sí. He puesto un radar delante de... ...de todo el medio del mapa, a ti. ¿Para qué son los radares? ¿El mismo nombre lo dice? Toma. ¿Para localizar al enemigo? Prácticamente, pues, para... ...pero si están bajo tierra y todo. Está muy bien hecho. Ajá. Ahora tengo uno. Se quedó picado aquí un poco. Ah, no tenéis material. ¿Lo pongo? Sí, pongo una atrás. Es de la gente mirando para abajo, tío. He puesto una, pues. Ok, ok. Excelente, excelente. Tienes que intentar por ahí meter bajo tierra, Maki, algún... ...que aparece por en medio, eh. Vale. Voy a ello. Pero intenta que esté oculto. Hasta que no lo vean. Lo malo de los radares es que son fáciles de localizar para... ...o sea, si un enemigo pone un radar... ...y... ...puede ver los otros radares también. ¿Tú? Excepto, los especiales, tío. Pero si lo pongo dentro y lo cierro... ...como salís, como salís. No, 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 lo cierre, déjalo ahí. Ah, vale. A menos que se coloquen... ...campos de fuerza, ¿sabes? Hay muros de campo de fuerza. Pero ponlo bajo tierra, también. Sí, sí. Cuidado, que no cerca. Miro ninja. Y eso que has hecho de poner... ...o sea, te debiste haber agachado, ¿sabes? Y habéis solo hecho un hueco, nada más. ¿Sabes? No dos. Ah, pongo otro aquí. Ponga error este... No, no, pero no ponga... ...no ponga dos... ...no ponga dos... ...de desaparecer, ¿eh? Error de nube. Eso, eso. Oye, tío, otra vez. Cubrir, me estoy poniendo ahí... ...reproyección, ¿eh? Ah, voy a tomar esta defensa aquí. He colocado otra... ...otro radar aquí a la derecha. Vale. ¿Cómo coño bajo yo aquí ahora? Si me tiro, me mato, ¿no? Sí, pero quédate arriba... ...o baja por el caminito que hay uno ahí. Ya me he bajado. Uy. Uy, me paran. Vale, eh... ...va a intentar conseguir material... ...a ver si puedo conseguir otra torreta o algo. Sin picasuelos o algo así. Voy a pegarme esta estructura de aquí. ... 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